¡Suscríbete al canal! 4 cartas limitadas, si que es cierto que también he ido cortándole cositas, la verdad es que el mazo sigue siendo prácticamente funcional y lo mejor que tiene ahora es que con las nuevas latas de precio está muy asequible, entonces está bastante bien, mucha gente pensaba que con el cambio ya que le dieron a la última banlist a este deck pues ya no se podría jugar y sorprendentemente sigue siendo un deck bastante viable. Si que es cierto que ahora rige más dificultad que antes porque si que es cierto que tienes que pensar muchísimo más las jugadas ya que todo lo que podías hacer antes ahora lo tienes más limitado pero sigues teniendo esos recursos entonces el deck realmente solo es pensar un poco más pero si que es cierto que es bastante sorprendente porque lo hemos tenido en primer puesto en este ICS de Londres y la verdad es que es bastante interesante. Vamos a ver un poquito la build, de primeras vamos a jugar triple de rey, rey es básicamente obligatoria porque sin ella pues no vamos a poder hacer los links y demás así que es bastante importante. No vamos a llevar hand traps de main deck, básicamente las lleva para sidear dependiendo del matchup ya que este mazo ahora mismo depende más de las cartas trampa más que de las hand traps y eso es bastante interesante. Llegaremos después triple del engage, básicamente nos va a buscar cualquier cosa ya que ahora encima tenemos más cosas limitadas pues es más importante todavía. Jugaremos también triple del área cero, básicamente por lo mismo que engage, es la única manera que vamos a tener junto con engage de añadirnos cosas a mano y es bastante necesario para conseguir esas cartas que tenemos limitadas a uno lo antes posible en mano y empezar a jugar a partir de ahí. Entonces es una carta que vamos a tener que jugar a tres por ello y para buscarla lo antes posible terraformación, básicamente como ya os digo va a ser una carta muy muy importante junto con el engage para buscar. Llevaremos después doble del shark cannon, shark cannon nos va a venir muy bien y ahora mismo es de lo mejor porque es de las pocas cartas que son funcionales dentro del mazo que se pueden jugar al menos a más de una copia, el resto se llevan todas a una porque no son tan útiles, son más situacionales o están limitadas. El efecto que tiene shark cannon es que si no controlamos monstruos en la misma monster zone seleccionamos un monstruo que la oponente tenga en el cementerio y lo desterramos y si tenemos tres o más cartas mágicas en el cementerio podemos invocar ese tarjeta especial en su lugar pero no puede atacar. Entonces básicamente nos puede venir bastante bien para robarle monstruos a la oponente bastante consistentes y luego pues empezar a convertirlos en links más tochos y demás. También está muy bien para desterrarle al oponente monstruos importantes de cementerio por ejemplo contra un burning abyss le podemos quitar cosas como por ejemplo graph o en un salaman great quitarle cartas importantes de salaman great entonces es una carta bastante asequible ahora mismo para llevar a dos copias. Llevaremos un jamming waves como back removal, si que es cierto que vamos a tener más back removal dentro del mazo y la verdad es que es bastante necesario pero este nos viene bastante bien porque además también nos da esa ligera destrucción. Y un afterburners por lo mismo, también esa destrucción que nos da un ligero back removal. Llevaremos también un eagle booster, ahora mismo es una de las cartas más importantes, no necesitamos más de una porque la verdad es que con una funciona perfecto aunque si que es cierto que podéis jugar dos copias si os gusta. Es una carta como ya os digo muy importante porque nos va a ayudar a defender todavía más nuestras cartas sky striker así que es bastante buena. El efecto que tiene es que si no encontramos monstruos ahora mismo monster zone seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo y ese tarjet no se ve afectado por efectos de cartas de este turno excepto por el suyo propio. Y además si tenemos tres o más mágicas en el cementerio no puede ser destruido por batalla este turno. Básicamente lo vamos a utilizar para defender todavía más a Kagari o para defender a nuestra Shizuku o para nuestra Kaina, etc, etc, para todos los links. Muy importante sobre todo con Kagari porque como ahora la tenemos a uno pues la tenemos que defender todavía más. Llevaremos también uno del Hercules Base, la de Kipo. Es una carta muy buena porque nos ayuda muchísimo a hacer recover directamente desde el cementerio. La vamos a utilizar más que nada por eso porque así podemos recuperar todas esas cartas que tenemos a uno y bien jugada esta carta nos puede dar muchísimas posibilidades dentro del mazo pudiendo recuperar bastantes veces la misma carta y pudiéndola utilizar varias veces. Entonces es una carta bastante útil. El efecto que tiene es que la activamos si no controlamos monstruos en la misma monster zone si la equipamos a un monstruo y no puede atacar directamente. Además puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase y si el monstruo equipado destruye un monstruo al oponente mientras tengamos tres o más mágicas en el cementerio robamos una carta. Además si esta carta es mandada del campo al cementerio por un efecto de carta podemos seleccionar hasta tres cartas Sky Striker en el cementerio excepto un Hercules Base y barjarlas dentro del deck. Entonces es una carta bastante buena porque nos puede dar muchísimo juego. Y después de los que vamos a llevar una copia porque ya no podemos jugar más de una va a ser uno del multiroll básicamente pues bueno el que nos va a hacer reciclado de prácticamente todas las cartas de Sky Striker. Fue uno de los principales targets en las anteriores banlies porque la verdad es que es una carta muy sólida nos daba muchísima recuperación y entonces nos dejaba hacer muchísimo en un solo turno. Así que ahora uno pues es más difícil de buscar tenemos que priorizar con el engage en esta carta si no con el área cero entonces es una carta que requiere de más búsquedas dentro del mazo lo cual pues la balancea un poquito. Llevaremos también una del Widow Anchor ahora también nos la han limitado. La verdad es que era una carta que sí que es cierto que no era tan importante como multiroll en el término de que esta carta era jugarla y ya está. Pero sí que es cierto que es una carta muy muy fuerte porque básicamente aparte de negar efectos también tomábamos control del oponente si teníamos tres cartas mágicas. Cosa que se hacía muy fácil y esto teniendo tres era absurdo. Entonces ahora mismo a uno me parece que está bastante bien balanceado ya que la podemos recuperar con multiroll, podemos recuperarla con la Hercules Base, podemos hacer varias veces este efecto. Y a fin de cuentas tenerla uno lo que implica es que tenemos que buscarla todavía más, no es como antes que teníamos muchas más posibilidades de tenerla en mano. Peor habría sido que la baneasen la verdad porque le habrían quitado una herramienta a este deck bastante consistente. Y por último vamos a llevar un Hornet Drones básicamente porque nos genera esa ficha, nos viene bien pues para hacer un link, para hacer un movimiento de cosas, una carta que siempre va a estar bien dentro del mazo. Después llevaremos refuerzo del ejército, básicamente como ya os he dicho este mazo ahora mismo depende muchísimo del array, entonces como necesitamos esa array vamos a buscarla con este refuerzo del ejército, nada más. De poder de robo vamos a llevar Karot Demise. Mucha gente jugaba Pot of the Sights antes pero ahora sí que es cierto que es una carta que no viene nada bien, ¿por qué? Porque como tenemos Multiroll a 1, como tenemos el Widow Anchor a 1, como tenemos los Hornet Drones a 1, como perdamos sobre todo Widow Anchor o Multiroll hemos perdido nuestras mejores bazas dentro del mazo, entonces no podemos arriesgarnos a desterrarlas con Pot of the Sights. Otra opción que se puede jugar es Into the Void, pero sí que es cierto que cuando ya llevamos mucho juego es una carta que se convierte en una carta muy lenta, que a veces brinquea en mano, que no es muy útil, entonces Karot Demise es la mejor opción. La verdad es que viene bastante bien porque es muy fácil setear o activar varias cartas y quedarnos sin mano, así que es una carta bastante buena porque nos sigue dando más turno. Llevaremos también una Star Goblin, lo mismo, es más poder de robo, es una carta mágica más, realmente es jugar 39 cartas y es una carta mágica más en cementerio para hacernos ese efecto luego adicional de todas las cartas de Sky Striker, así que es una carta bastante buena. Llevaremos Triple Collet by the Grape para defender el deck de Huntraps, para anular más al oponente, llevaremos también doble Cosmic Cyclone, es el Back Rony Move al adicional que vamos a llevar. Vamos a llevar Jaming Waves, pero esto también nos va a venir bastante bien y realmente es de lo mejor porque es de juego rápido, entonces no tenemos problema y sí que es cierto que tendríamos cosas como por ejemplo Twin Twister, que no viene nada mal, pero sí que es cierto que ahora descartar una carta dentro de este mazo es bastante más arriesgado. Cosmic Cyclone nos va a venir bastante bien porque además también es destierra, no es destrucción, entonces hay cosas que no las triggeraría, entonces es una carta bastante decente. Y por último, como últimas cartas mágicas vamos a llevar, como un engine para poder robar, doble Foolish Burial of Goods y una de Metal Force Fusion, es un engine que se lleva jugando en este mazo desde el día 1 y viene muy bien. Básicamente porque con Foolish Burial of Goods vamos a tirar este Metal Force Fusion, luego lo barjamos, robamos una carta y ya tenemos encima más cartas mágicas en cementerio, así que es una carta bastante buena. En cuanto a cartas trampa, como ya os digo, este deck sorprendentemente funciona muy bien porque tira mucho de cartas trampa, cosa que antes en un Sky Striker no se hacía, pero la verdad es que ahora lo necesita bastante y es bastante bueno. Para empezar juega Triple Compulsor y es una carta trampa muy buena que encima ahora la tenemos a 3, hacía mucho estaba limitada, pero ahora que la tenemos a 3 es una carta muy funcional. Y dentro de este mazo nos puede venir bastante bien para quitarnos cosas potentes que el oponente nos pueda plantar en campo que no podamos destruir o que no podamos desterrar o que no podamos tomar el control de ellas, entonces es una muy buena carta. Jugaremos también Triple Death Can't Be Only One, la juego básicamente porque Sky Striker nunca ha sido un mazo que depende de tener muchos monstruos en campo y mucho menos de tener monstruos del mismo tipo, porque por lo general lo que suele hacer es invocar un Link y como mucho le robamos monstruos al oponente o como mucho invocamos la Rey, entonces realmente tenemos monstruos de distintos tipos y esta carta no nos afecta, pero posiblemente a mazos de los que hay ahora en formato, como es por ejemplo un Orcus, como es por ejemplo un Salaman Great o como es por ejemplo un Thunder Dragon, sí que se los come vivos porque no les deja tener más de una con ese mismo tipo, entonces es una carta bastante buena. Y por último lleva doble Lost Wind, esta carta me ha gustado muchísimo verla en la build porque la verdad es que es una carta que en formatos pasados se jugó muchísimo, sobre todo en el formato de Zodiac, pero ahora mismo es una carta que no se ve tanto, se ve quizás de vez en cuando en un Paleo Frog o como Tech en alguna build o en algún Side Deck, pero sí que es cierto que no es una carta tan popular ahora mismo, pese a que tiene un efecto buenísimo, y la razón por la que lo juega es por Thunder Dragon, el efecto que tiene es que seleccionemos un monstruo invocado especial boca arriba en el campo, negamos sus efectos y además su ataque original se ve partido a la mitad, entonces está bastante bien para quitarnos cosas como por ejemplo los Thunder Dragon de fusión, tanto Titán como Colossus, porque son monstruos muy potentes en campo, además tienen efectos muy muy molestos porque nos rompen, se defienden, destierran, por lo cual luego comban con los Thunder Dragon, bueno entonces está muy bien porque para empezar negamos esos efectos, y para continuar partimos su ataque a la mitad, son monstruos que tienen 3200, 2600, tienen muchísimo ataque, y con esto al partir ese ataque a la mitad es mucho más fácil podernoslos quitar luego con la Battle Phase, entonces está bastante bien, además se recicla desde Cementerio, porque si el oponente invoca especial desde el Strike mientras esta carta está en el Cementerio, está actuando durante el Damage, la podemos setear pero la desterramos cuando van en el campo, por lo cual tenemos 4 los Win, no solo 2, entonces es una carta muy buena en este mazo. En cuanto a Strike de primeras, pues lo típico, Triple Hayate, es la que pega directo y nos busca, Triple Shizuku, la que dejamos en End Phase para buscar, una Kaina, que es la de tierra, la verdad no es una carta demasiado buena, pero funciona bien al menos una, y una Kagari, que por desgracia tenemos a uno. Lo básico y lo típico en cualquier deck de Sky Striker. En cuanto al resto de Links, pues realmente son techs para el formato, son cartas que se llevan bastante en muchos mazos, y sí que es cierto que lleva alguna cosilla interesante. De primeras, Borrel Sword como Link 4 para OTK, el mazo no tiene una capacidad de OTK excesivamente grande, entonces dependemos de un Borrel Sword, como muchos mazos de ahora de formato, para pegar y matar al oponente, entonces está bastante bien. Apolusa, Apolusa es una carta que dentro de este mazo sí que es muy importante, porque ya no tenemos la negación de Widow Anchor a 3, entonces sí que es cierto que en un turno, a las muy buenas, podemos hacer incluso 3 veces Widow Anchor o algo así por el estilo, de muy buenas. Entonces, es bastante difícil jugar ahora con el Widow Anchor. Si no lo tenemos en manos, si no lo conseguimos robar con una carta de robo, si no lo añadimos con Engage o con el Área Cero, que es bastante improbable, pero bueno, esta carta nos da muchísimas negaciones en campo, entonces es jugar seguro sin tener ese Widow Anchor. Lleva también el Topologic Bomber Dragon. Esto es básicamente porque es una carta que coma muy bien con el mazo, para empezar porque el mazo no juega con la Mimmonster Zone. Como veis, muchas de las cartas tienen efectos cuando no tenemos monstruos en Mimmonster Zone, entonces nos quitamos esas cartas con este monstruo y ya tenemos más que de libre. Y además también es porque comba muy bien con Hornet Drones. Podemos setear Hornet Drones y luego activar su efecto en turno al oponente, invocar la ficha donde apunte este Topologic y barrerle el campo al oponente. Entonces es una carta bastante buena dentro de este mazo. De Link 3 lleva a Ningirsu, The World Qualies Warrior. Es una carta que a mí me gusta muchísimo, yo, como ya lo habéis visto en muchas builds del canal, sobre todo las que tengo en físico, la implemento muchísimo, porque es una carta que nos quita una carta de gratis en campo sin seleccionar. Y eso es muy importante ahora mismo en el formato. ¿Por qué? Tenemos cosas como los Thunder Dragon. Tenemos cosas como, por ejemplo, Abramax, que es un Link 4, que sí que es cierto que no se juega tanto, pero cuando se juega es muy molesto. Tenemos cosas como los Alavan Great. Hay muchos monstruos que son defendidos de efectos, de destrucciones, de selecciones. Entonces, son cartas que para quitárselas del campo es muy complicado. Y con esto, básicamente, sí que es cierto que es difícil de invocar, entre comillas, porque nos pide dos o más monstruos Link. Dentro de este mazo es súper fácil, porque tenemos, por ejemplo, con Ita y cualquiera de los Skystrikers ya lo tenemos hecho, o si no, con cualquier Link 2 y cualquiera de los Skystrikers, 3-2 Skystrikers, se hace muy fácil. Y si no, robándole monstruos al oponente también es muy sencillo. Entonces, se hace muy fácil. Y encima es que nos va a quitar un monstruo de gratis, porque manda al cementerio sin seleccionar, cosa que es muy importante. Entonces, es una carta muy buena para este mazo. The Link 2 juega a Ita. Básicamente, nos viene bien porque nos va a invocar un monstruo de fuego, entonces eso está bastante guay. Y contra Mirror Match o contra Salaman Great funciona bastante bien. ¿Por qué? Contra Salaman Great básicamente todo el mazo es de fuego, entonces le vamos a poder quitar a un monstruo al oponente. Sobre todo, viene muy bien porque le podemos quitar incluso un monstruo Link. Entonces, lo podemos luego utilizar para hacer ese Ningirsu, cosa que está bastante bien. Si jugamos contra un mazo Skystriker, viene muy bien, porque le podemos coger Kagari y ya tenemos esa Kagari en campo, cosa que luego podemos utilizar para lo que sea, entonces está bastante guay. Y lleva también un Nightmare Fenix, básicamente como back removal adicional. Es un Link 2 que está muy fácil dentro del mazo, entonces viene bastante bien. Por último, como última carta, un Dingirsu. Básicamente lo juega por el hecho de jugar Widow Anchor. ¿Por qué? Porque si robamos a un Orkust, una Galatea o un Longirsu con ese Widow Anchor, luego podemos invocar esto encima para empezar a perder ya ese material y luego encima podemos hacer el efecto de mandar una carta del oponente a controlar al cementerio, por lo cual estamos utilizando las cartas del oponente en su contra. Está bastante bien con esa Widow Anchor, por eso lo juegan. Aunque sí que es cierto que es una carta un poco cara, pero es muy funcional. En cuanto a Psydeck, sí que lleva un Psydeck. Os estoy trayendo la build tal cual y la verdad es que el Psydeck es muy interesante. Para empezar, lleva Diddy Crow. A mi gusto, es una carta que está bastante bien, pero sí que es cierto que depende del matchup es una carta bastante situacional. Viene muy bien contra otro Skystriker, contra un Salaman Great, pero sí que es cierto que contra un Orkust o contra un Thunder Dragon quizás no es tan bueno. Contra un Orkust, si se juega con cabeza, puede ser funcional. Podemos llegar a quitarle algo importante, pero contra un Thunder Dragon le estamos dando más que ventaja. Entonces, es una handtrap que es bastante situacional. Yo entiendo por qué la ha jugado, porque en el ICS de Londres en el que jugó se veía bastante seguro con esta carta, pero a mi parecer yo habría jugado otra handtrap. Y juega Triple Ash Blossom. Lleva también Triple Evenly Match. Es una carta muy buena y en dos segundos. Entonces, esto básicamente es para match en los que le toque jugar segundo y demás. Lleva doble Trap Trick. Como veis, tenemos muchas cartas trampa. Entonces, Trap Trick le va a venir muy bien. Y las ideas, sobre todo en lo que he visto, cuando tiene que jugar contra un mazo, en el que tiene que jugar los Wyn mucho más fácilmente. Entonces, este Trap Trick lo que hace es asegurarnos esas cartas en campo. Lleva doble del Heavy Stone Duster como Backroar adicional. Backroar Removal que viene muy bien. Ya llevamos Cosmic Cyclone. Llevamos el Jamming Waste. Pero bueno, esto viene bastante bien porque rompe dos cartas. Y lo último, que es lo que más me gustó de este side deck, es doble Get Out. Es una carta bastante buena, pero que sí que es cierto que no se juega tanto y es bastante útil, la verdad. Es un Compulsory a los monstruos de esta deck, pero encima un Compulsory de dos cartas, cosa que está bastante bien. El efecto que tiene es que seleccionamos dos monstruos que el oponente controle que fuesen invocados desde el extra y los barajamos dentro del deck. Pero solo vamos a activar un Get Out por turno. Es una carta bastante buena, que si Compulsory no nos funciona, esto nos funciona mucho mejor. Depende sobre todo del mazo. Contra, por ejemplo, un Salaman Great es una carta muy buena. Contra, por ejemplo, un Orcus es una carta muy buena. Contra un Thunder Dragon también. Contra, por ejemplo, un Sky Striker no. Porque contra un Sky Striker, aunque sí que es cierto que juega mucho desde el extra deck, por lo general es un mazo que suele tener solo un monstruo de extra deck invocado por sí mismo, a no ser que robe otro o lo que sea. Entonces, contra ese deck no es tan útil. Pero con los que os he dicho, la verdad es que es muy funcional. Y nada más, este es el mazo de Sky Striker con los cambios en banlist y es el mazo ganador del ICS de Londres. El primer puesto. La verdad es que es un mazo muy chulo y ha sorprendido a más de uno verlo en primer puesto porque la verdad mucha gente ya daba por muerto el Sky Striker por esa limitación de Widow Anchor. Pero ha demostrado que es un deck que sigue teniendo mucho potencial y que va a seguir dando mucha guerra en formato por el momento. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o queráis que le pueda ser de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugarlo directamente en YuyaPro. Pasos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar también al canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video.